Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui, queriendo al diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Separo no, se párame, se ha piado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, como una dulce voz. En el silencio, así nos llevó el amor, amor del bueno. Y así te fui, queriendo al diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. Y en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Prometer, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van, de alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte Te amaría por mil años más Amarte 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 por mil años más Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Hey, mira Hoy el cielo entero va a llegar a ti Mi vida Hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas